MADERA Madera contenta como ninguna Y en cada verso pone su corazón Ayuso del suburbio su voz Perfuma, pero no tiene pelo de bandoneón Tal vez allá en la infancia Su voz de alónderas Tomó ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance Que solo nombra cuando se pone triste Cuál era el mejor Madera Canta el ritmo con voz de sombra Hoy de ti es mi pena de cuando de hoy Tu canción Tiene el frío del último encuentro Tu canción Si la vacía amarga en la sal Te recuerdo Yo no sé si tu voz es La flor de una pena Solo sé Que al rumor de tu estaco, palera Te siento más buena Más buena que yo Tiene el frío del último encuentro 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 La bala es una tonada que cruza el sube barro y el cañecón Cuando todas las puertas se juntan al cerrar Y la gran lomba abarca el mar de la carne y el fío La bala es una tontería, la bala es una tontería La bala es una tontería, la bala es una tontería La bala es una tontería, la bala es una tontería